Estás escuchando el Heraldo Radio Nayarit XH E O O en el noventa y seis punto uno de FM transmitiendo con diez mil watts de potencia desde Puebla sesenta y cuatro sur centro Tepic Nayarit código postal sesenta y tres mil. El Heraldo Radio Nayarit una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio Nayarit